No tiene sentido, se debió haber arreglado, después de un tiroteo en la escuela, se debió haber arreglado, y estoy encabronado, porque es mi hija la que no voy a volver a ver de nuevo, ella no está aquí, ella no está aquí, ella está en North Lordale, en donde sea, en el cementerio King David, como se llame, ahí es donde voy a ver a mi hija ahora, y por eso yo estoy acá, perdí a mi mejor amigo, prácticamente era mi hermano, y estoy acá para usar mi voz, porque yo sé que él no puede, sé que él me acompaña para alentarme, para ser fuerte, pero es difícil, yo en sí estaba en la segunda aula, que le dispararon, en mi opinión, como niño, nada tan horrible debe de pasarle a uno, y ni siquiera se puede pensar en esto, ni siquiera aún parece real, todo parece ser falso, ni siquiera sé lo que está pasando, hace 19 años, el primer tiroteo en Columbine, en el bachillerato en Columbine, Colorado, ocurrió, y yo nací en un mundo donde nunca pude sentir la seguridad y la paz, tiene que haber un cambio drástico en este país, porque esto nunca puede ocurrir de nuevo, y las personas tienen que poder sentir que cuando van a la escuela están seguros.